Hola a todos y bienvenidos. Si estás viendo este vídeo, es porque probablemente tienes un problema con las termitas, y no sabes si son termitas subterráneas o termitas de madera. No te preocupes, hoy vamos a profundizar en las diferencias clave entre estos dos tipos de termitas para que puedas identificar cuál te está afectando y lo más importante, cómo solucionarlo. Vamos a hablar sobre qué son las termitas, en qué se diferencian las subterráneas de las de la madera, qué daños causan, y cómo puedes deshacerte de ellas. Así que quédate hasta el final para tener toda la información que necesitas. ¿Qué son las termitas? Primero, vamos a aclarar, ¿qué son las termitas? Las termitas son insectos que se alimentan de madera y otros materiales que contienen celulosa. Si tienes muebles de madera, estructuras de madera, o incluso libros, podrías estar en peligro de una infestación de termitas. ¿Qué es lo que destruyen las termitas? Como mencioné, su principal objetivo es la madera, y pueden causar daños graves a la estructura de tu casa. Si no te das cuenta a tiempo, pueden debilitar paredes, vigas y hasta suelos. Ahora, te estarás preguntando. ¿Qué hacen las termitas a los humanos? Afortunadamente, las termitas no son peligrosas directamente para nosotros, no pican ni transmiten enfermedades, pero el daño que causan en tu hogar puede poner en riesgo la seguridad de tu familia. Además, los restos que dejan atrás, como excrementos y polvo de madera, pueden causar problemas de salud como alergias. Diferencias entre termitas subterráneas y termitas de madera. Vamos a entrar en detalles sobre las diferencias entre las termitas subterráneas y las termitas de la madera seca. Primero, las termitas subterráneas. Como su nombre lo indica, viven bajo tierra en grandes colonias. Estas termitas construyen túneles de lodo que les permiten viajar hacia las fuentes de madera sin ser vistas. Su capacidad para trabajar en grupo las convierte en una de las especies más destructivas. A menudo entran a los hogares a través de grietas en los cimientos o tuberías, y pueden estar dañando tu casa durante meses o incluso años antes de que te des cuenta. Por otro lado, las termitas de la madera seca viven directamente dentro de la madera que consumen. A diferencia de las subterráneas, no necesitan contacto con el suelo ni con fuentes de agua externas. Las termitas de la madera seca prefieren áreas más secas y cálidas, y se encuentran comúnmente en muebles o en estructuras de madera ya construidas. A pesar de que son más lentes causando daños, son mucho más difíciles de detectar porque no dejan señales tan obvias como los túneles de lodo de las termitas subterráneas. Diferencias de las termitas con la carcoma. Aprovechando que estamos hablando de plagas que dañan la madera, es importante que aclaremos las diferencias entre la carcoma y las termitas. A menudo se confunden, pero son insectos muy distintos. La carcoma son larvas de escarabajos que perforan la madera y la convierten en polvo. A diferencia de las termitas, la carcoma no come la madera desde dentro hacia fuera, sino que hace pequeños agujeros que son visibles en la superficie. Las termitas, en cambio, comienzan a comer la madera por dentro, lo que significa que a menudo el daño es mucho más severo antes de que te des cuenta de que tienes un problema. Cómo identificar la presencia de termitas. Vamos a hablar de cómo puedes identificar una infestación de termitas en tu casa. Primero, ¿qué atrae las termitas? Las termitas son atraídas por la humedad y la madera, dos elementos que las hacen prosperar. En el caso de las termitas subterráneas, necesitan un contacto constante con el suelo, y siempre buscarán madera húmedo en descomposición. Las termitas de la madera seca, como mencioné antes, prefieren ambientes cálidos y secos, y se sienten atraídas por la madera seca y sin tratamiento. Entonces, ¿qué olor aleja a las termitas? Si bien no hay un olor mágico que las mantenga fuera para siempre, hay algunos aceites esenciales que pueden disuadirlas, como el aceite de naranja. Sin embargo, esto es más una medida preventiva que una solución a largo plazo. Métodos de exterminación de termitas. Vamos a entrar en la parte que seguramente más te interesa, ¿cómo exterminar el comegen subterráneo? Para las termitas subterráneas, una de las opciones más efectivas es el uso de cebos o tratamientos líquidos con termiticida. Los cebos contienen productos químicos que las termitas llevan de regreso a su colonia, lo que eventualmente elimina la plaga. Sin embargo, si la infestación es muy severa, podría ser necesario un tratamiento más agresivo, como la fumigación. ¿Cómo se fumigan las termitas? En este proceso, se sella la casa con una lona hermética, y se introduce un gas que penetre todas las áreas afectadas por las termitas, eliminando la plaga en su totalidad. La fumigación es especialmente efectiva para las termitas de la madera seca, que viven dentro de la estructura de la casa. ¿Qué hacer si tienes termitas? Hablemos de la gravedad de esta plaga. ¿Qué tan peligrosa es la termita? Las termitas son una de las plagas más destructivas en términos de daños estructurales. Pueden causar daños irreversibles si no se tratan a tiempo, lo que puede resultar en reparaciones costosas. ¿Qué pasa si me pica el comegen? Una pregunta que muchos se hacen, aunque es muy raro que las termitas muerdan a las personas, en caso de que suceda, no debes preocuparte demasiado. No son venenosas, pero la mordida podría causar una pequeña irritación. Recuerda que identificar correctamente el tipo de termita que tienes es el primer paso para tratar la infestación de manera efectiva. Dale like y suscríbete. Gracias.